Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, llegó el momento de hablar de los piojos. No es un tema bonito, pero es muy necesario, porque es un problema mucho más común de lo que ustedes creen. Y para hablarnos de este tema está Rocío González, que es coordinadora de las clínicas Free Hair México, que nos tiene una solución. Que no, no, oigan, no hay vacunas, no hay cosas mágicas. Ahora vamos a conocer un nuevo sistema para deshacerse de los piojos, pero primero vamos a ver cómo llegaron. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rocío, buenos días. Buen día, gracias. Oye, platicábamos hace ratito contigo, y nos decías que de repente todos oímos piojos y pensamos, ¡ay, los niños! Y se nos ocurre que los niños o no se bañan, o no les lavan el pelo o algo sucede. Pero no, el brote puede ser como en casi que en cualquier parte, cuando hay niños, ¿no? Mira, te platico. Esto es una epidemia. Todo el mundo dice, me pegaron los piojos. Esta enfermedad se llama pediculosis. Eso es bien importante saberlo. Es una enfermedad. Pediculosis. Se llama pediculosis, y hay muchos mitos alrededor de ella. Ha crecido muchísimo porque a la gente le da pena hablar de piojos. Sí. Entonces te hablan de la escuela y te dicen, tu hijo tiene piojos y te quieres morir en ese momento. ¿Qué haces? Sales corriendo a una farmacia, compras un champú que te dicen, le pones los remedios de la abuelita. Sí. Si yo te cuento lo que la gente me cuenta. O lo rapan, de repente lo rapan, ¿no? Le pones mayonesa, aceite, aceite de olivo, petróleo, de todo, y resulta que no se te quitan los piojos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahora estamos aquí de Friger México, somos una clínica especializada en pediculosis, y ahí vas y te quitamos los piojos. ¿Cómo? Con la última tecnología europea. Es decir, el chiquito llega, tardamos aproximadamente de una hora a una hora 45, dependiendo de lo largo de su pelito, sin químicos, sin tóxicos, 100% natural. Le quitamos todo con unos peines especiales llamados liendreras, que nos manda la Asociación Nacional de Pediculosis de Estados Unidos, que son los expertos, y con aspiradores. Y sí, oíste bien. ¿Qué tal? En el colegio son hasta satanizados, ¿no? O sea, de pronto ahí viene el piojoso. O sea, no importa que no esté asociado. Sí, ahí viene, pero de repente decía que la mitad del salón tiene piojos, ¿no? Pues el 45% de la población de la escuela con piojos. Y no está asociado con mugre, ¿no? O sea, ese es el primer mito que hay que quitarse de la cabeza. O sea, los piojos pueden adherirse incluso al cabello limpio. ¿De dónde salen? Los niños que vayan tres, cuatro veces, pueden tener piojos. Totalmente. Bueno, la pediculosis es una enfermedad. Ahí está, mira. Mira qué bonitos son. La primera crisis fue en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo una gran epidemia de pediculosis. Y después al dispersarse la gente, los piojos se van con la gente a muchos lados. Pero la gente no viajábamos tanto y era algo muy local. A partir de toda la globalización y que vamos moviéndonos de un lado al otro, los piojos llegan a Estados Unidos, a Canadá, y en México la primera gran crisis empieza en el 2005. Claro. Pero, ¿por qué ha crecido de esta manera tan exponencial? Porque nadie habla de piojos. Entonces, si mi hijo tiene piojos, yo no te hablo para avisarte que en la pijamada tienes que revisar a tu hijo porque el mío... Y venía, claro. Y entonces, cuando el mío ya contagió a cinco, todo mundo se calla y contagió a otros veinte y a otros veinte y nadie lo dice. Ese es el problema con la pediculosis y lo más importante es que lo tenemos que enfrentar o va a seguir creciendo. Los piojos van a seguir aquí en México, están para quedarse y tenemos que cambiar de actitud ante ellos. Oye, pero me decías que el bichito es como muy rápido, porque yo te decía que si eran fáciles de... O sea, te pones a escardarle a la cabecita al niño que si los veías y me decías que son rapidísimos, que se mueven de volada. Son rapidísimos y se reproducen de verdad peor que los conejos. Qué barbaridad. Una sola pioja puede poner en su periodo de vida, que es muy corto, 30 días, puede poner de 100 a 300 huevos. ¡Jesús! Y cada huevo madura a los siete o nueve días. ¡Ay! Entonces, cada nueve días... Traes un criadero en 20 minutos. ...que se van a empezar a reproducir entre ellos y en un mes puedes tener hasta 3 mil piojos. ¿Cómo? Y, por ejemplo, ¿cómo le puedes detectar a tus chavitos? O sea, ya sabes, que lo último que haces es la expulgación, ¿no? Entonces, o sea, cuando empiezas a ver qué, puede ser que los niños tengan piojos. ¿Nada va a ser la comezón? No. La comezón es un síntoma, es un síntoma importante, pero es bien importante saberlo. No es un síntoma inequívoco. No a todo mundo le pica cuando tiene piojos. Ok. Lo que te pica en la cabeza es la saliva de los piojitos, pero no todos somos igual de sensibles. A mí me llegan a la clínica niños llenos de piojos que nunca se rascaron. Que no se habían dado cuenta. Entonces, no necesariamente. Mamás, hay que revisar a los niños por lo menos una vez a la semana. ¿Y cómo lo hacemos? Abrimos el cabellito y si vemos puntos blancos, cuidado. Ah, son blancos. Yo siempre juraba que eran negros. No, no. Yo también. Esos son los huevitos. Las llamadas de Andrés son unos puntitos blancos, doraditos, cafés. Se pueden mimetizar con el color del pelo de los niños. Se pueden no ver en el cabello, claro. Pero, ¿cómo distinguimos? Porque luego me llegan muchas mamás que me dicen, pero es que el mío nada más tiene caspa. O lo que trae es mucho gel y mucho mousse. Bueno, tomamos un palito, un palito desechable, la punta de un peine, lo que le sirva. Si se mueve, es caspa, es algo. Si no se mueve y se queda pegado en el cabello, señoras, es liendre. La liendre no se mueve. Cuando la pioja pone el huevito, le pone un pegamento que según la Asociación Nacional de Pediculosis es igual de resistente que el concreto. ¿Qué hubo le? No se va a mover de ahí. O sea, un jaladero de greñas y no se caen así como penca. Y no se cae, señoras. Y correr al champú tampoco es la mejor idea, porque lo que contiene se llama permetrina, es un tóxico, denle por ahí una buscadita, que es la permetrina, que al final intoxica a los niños, y sobre todo cuando lo usamos inadecuadamente, y una semana y la otra y la otra. Y en la cabeza, capaz de que los ataranta horrible, ¿no? La permetrina ataranta el piojo, pero no quita el huevo. Tu problema no es como que es temporal, se te quita por un ratito, pero ahí están los huevos que van a salir al rato. Y en un mes sigues lleno otra vez. Y llega la mamá y dice, me volvieron a contagiar al niño en la escuela. No, no es cierto, nunca le quitaste todo. ¿Y el contagio es tal cual? O sea, ¿el bicho brinca de aquí para allá? No. ¿O cómo? Es muy importante. Los piojos no brincan, no vuelan y no nadan. Los piojos se pegan, contagio cabeza con cabeza o compartiendo cosas en la cabeza. Y los chiquitos ahora los ves en el Facebook, se romana fotos, se juntan, se prestan el sombrero, la gorra, la gorra, el peino, las niñas se van a la quinceañera y todas se peinan con el mismo cepillo. O la liga, me prestaste una liga y me la... Así se contagia. ¿Se puede prevenir que se te... No es que se te fije un piojo o un huevo o la piojera? La mejor solución es definitivamente la prevención. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? No hay más que tener mucho cuidado, señoras. Asegurarle al niño y pedirle, por favor, que no junte la cabeza con nadie. Pero, ojo, el piojo sobrevive hasta 48 horas fuera de una cabeza humana, por lo que nos puede estar esperando en el sofá, en el cine, en el teatro o en el avión. Entonces, la probabilidad de contagio es muy alta. O sea, ni siquiera tienes que hacer piojos a mí porque te llegan solos. Porque te llegan solos. Tengo una pregunta. Dime. ¿Los piojos solo salen en la cabeza? Estos piojos que hay actualmente en México, de los que tenemos epidemia, son piojos de cabeza humana. No se van a otro lado. O sea, no me salió a los niños que ya le están saliendo vellitos en las piernas o a las niñas que se en cordón de pecho, pero ese en México no tiene epidemia en este momento. Ok. El que tenemos epidemia es exclusivo de cabeza humana y no se va ni a los perros, ni a las vacas, ni a los caballos. Ok. Ahora, hay dos muy malos escenarios con los piojos, señoras. Hay que tener mucho cuidado. Dos cosas muy malas te pueden pasar. Primero, que te infectes el cuero cabelludo. Los chiquitos se rascan tanto a veces. Es claro que sí. Las caritas sucias, las uñas tienen mugre agarrados, se me tiran al baño, todo. Que me lleguen niños a la clínica con el cuero cabelludo infectado. Cuando un niño trae pus en la cabeza, no lo puedo atender. Se remite al pediatra o al dermatólogo y una vez que terminó con su proceso infeccioso, yo le puedo quitar todo absolutamente en una sesión. Pero de ser así, pues lo mando y ni modo, se acabó. Y el otro muy mal escenario que tienes es que te dé una bacteria llamada rictesia. La rictesia es una bacteria que cargan las pulgas, los piojos y las garrapatas y te da como una muy mala influenza. Te sientes fatal, pero a la semana salen manchitas. Hay que correr al hospital y necesitas antibiótico y hay alerta epidemiológica en este momento por rictesia. No, bueno. Entonces, cuidado, señoras. No hay que dejarlo al vapor. El niño tiene piojos, no pasa nada. No, sí pasa. Ahora, en la clínica, los diagnósticos son gratis, me los pueden llevar cuantas veces quieran y siempre animo a las familias a que vengan juntas. De nada sirve que yo limpio a un chiquito si no me traes el resto de la familia. Vengan en familia, los revisamos a todos para asegurarte que el problema se termine en casa. Que ahorita puede ser buen momento para llevártelos porque además ya salieron de clases y van a tener menos contacto con tantos chamacos por lo menos un par de meses y es el momento de desintoxicarlos. Respecto a las vacaciones, les cuento, hay gente que cree que el piojo tiene temporadas, es como de época de calor, de época de frío, mito. Eso no es cierto, el piojo sobrevive en todas las temporadas incluido en la nieve, en el hielo donde se. Resistente a la nieve, a la neblina, al sol. Lo que sí sucede es que hay más contagio durante las vacaciones. ¿Por qué? Porque las mamás bajamos la guardia. Estamos más relajadas, no te quieres bañar, no pasa nada, te vas a dormir con los primos, te fuiste a Acapulco, la vacación, el campamento, los mandaron a un lugar y entonces se contagian. Se relaja la disciplina de los hábitos de limpieza. Regresas a la escuela y muchos niños tienen piojos y nadie sabe. Sí, y eduquémonos, no es un motivo de vergüenza, es un asunto de salud. O sea, dígale a sus chavitos, no juntes tu cabeza con la de otros niños, no compartan cepillos y revísenlos y platiquen entre sus amigas, ¿no? O sea, las que hacen ronda para ir al colegio, así no andaremos empiojados, un total de las culgaditas no nos quitan. Por supuesto, hay que quitarnos esos mitos y sí, revisen a sus chiquitos. Ay, gracias, Rocío. Muy bien, Rocío. Hoy aprendí un montón, es que yo me lo imaginaba de otra manera, ¿eh? Yo también. Aprendí un montón. Es que lo asocia uno con un hombre y ese es el primer error, ¿no? Les veía otra cara, no sé, pensaba otra manera. Muchísimas gracias. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.